Según los informes, la mujer vestida de blanco en este video es una joven madre de nombre Candela Salazar, quien alrededor de las 11 am del 29 de marzo del año 2022 se estaba preparando para volver a casa en la estación de metro como de costumbre, pero justo en ese momento una cámara en la estación logró captar el preciso instante en que Candela se tabaleaba levemente, perdiendo el control de su cuerpo y caminando en dirección al tren que acababa de llegar, cayendo hacia el hueco que existe entre el andén y el tren, que es un estrecho espacio apenas visible, afortunadamente cuando el personal de la estación llegó al lugar junto a otros pasajeros lograron rescatar a Candela quien apenas resultó herida y tan solo con algunos pequeños rasguños en partes del cuerpo, y es aquí donde todo se torna bastante increíble, ya que según un técnico de la estación, el tren que llegaba de la ciudad de Buenos Aires a la estación de González Catán entró a la estación del metro a una velocidad de 30 kilómetros por hora, y no fue hasta 10 segundos después del incidente en que el tren empezó a detenerse gradualmente. En ese momento muchos testigos en el lugar pensaron que Candela había perdido la vida trágicamente, sin embargo 10 segundos después escucharon un débil quejido y una pálida voz pidiendo auxilio. Después de ser rescatada se le preguntó qué había pasado con ella y si tenía alguna idea del por qué había caído en los rieles, pero Candela en ese momento no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y no tenía ningún recuerdo del incidente. Según el reporte del personal médico, Candela habría sufrido de una descompensación, posiblemente debido a un cuadro de potención, que es cuando la presión arterial es tan baja que puede producir desmayos temporales, pero Candela dijo que nunca antes había sufrido nada similar. Entonces, ¿qué sucedió con ella ese día? Este escalofriante pero afortunado incidente hizo que la gente empezara a hablar de un posible milagro, puesto que según el informe policial, la distancia entre el andén y el tren de la estación González Catán es menor a 20 centímetros y está diseñado de una manera tal que sea prácticamente imposible para los pasajeros caer accidentalmente. Pero analizando bien las imágenes parece que el cuerpo de Candela se derrumbó exactamente en el momento en que la parte intermedia entre vagones pasó frente a ella, atrapándola y arrastrándola a las rieles. Los miembros de seguridad de la estación de trenes y muchas personas más se preguntan cómo esta mujer pudo sobrevivir a esta escalofriante caída. Pudo ser quizás un milagro, un ángel guardián cuidándola, o tal vez Candela tuvo tan solo un poco de suerte aquel día. Independencia, comando 3, a peor de llama. Activa por favor, por cámara tenemos una femenina que cayó en zona de vía. Opinado, no dirigimos.